En el marco de la cumbre del G20, el primero en llegar y veíamos el operativo tempranito esta mañana, fue el príncipe heredero de Arabia Saudita. Nos estamos refiriendo a Mohamed Bin Salma, que es el primer mandatario entonces que arribó al país. Bueno, para participar de este grupo del G20, tras su llegada, la ONG estadounidense Human Rights Watch reiteró el pedido a la justicia argentina para que investigue su presunta responsabilidad en el crimen del periodista saudita Hamal Khashoggi en Turquía y los delitos de lesa humanidad en Yemen. Presentamos la denuncia porque no se puede investigar en Arabia Saudita ni en Yemen esta situación. Argentina es un país democrático que incorpora los principios de los derechos humanos y la justicia internacional, fue lo que dijo Reed Brady, abogado de la ONG. Esta presentación fue realizada por Kenneth Roth en nombre de Human Rights Watch. Recayó en el juzgado a Darío Lijo y Ramiro González es el fiscal que instruye en el caso. Por ejemplo, algunos otros datos, el estrés que está provocando esto en Buenos Aires, además hay 3.000 militares custodiando a cada uno de los presidentes que han llegado, es un operativo realmente inédito que está sumando a 22.000 agentes de distintas fuerzas federales para garantizar la seguridad de todo y que realmente no suceda nada. Gracias por ver el video.